Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia de la profesora Adriana. Esta clase está diseñada para niños de segundo básico del Colegio Macaya. Hoy día, niños, vamos a aprender a ubicar a Chile en un mapa. Vamos a saber dónde está ubicado nuestro país. Para eso, vamos a recordar lo que aprendimos la clase pasada, que había formas de representar a nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra se puede representar en un globo terráqueo que nos muestra la forma del planeta, la forma geoide, la forma esférica que tiene el planeta Tierra. Pero este globo terráqueo tiene una pequeña desventaja, que nosotros solo podemos ver parte del planeta y si queremos ver la otra parte, tenemos que girarlo y ahí recién la vamos a poder apreciar. Si nosotros queremos ver el planeta completo, vamos a utilizar un planiferio. En el planiferio se muestran todos los continentes y los océanos. Ahora, ¿en qué continente se encuentra Chile? En América. América se divide en América del Norte, América Central y América del Sur. Chile es un país sudamericano, por lo tanto, está en América del Sur. Vamos a pedirle al satélite que nos haga un zoom a América del Sur. América del Sur es una parte del continente americano que se encuentra ubicada, que se encuentra ubicado al sur. En él está Chile. Y Chile es un país muy flaquito que se encuentra ubicado en América del Sur, que tiene la particularidad de tener territorio en tres continentes. Sí, niños, tres continentes. La mayor parte del territorio está en América del Sur. Pero Chile tiene un pedacito de territorio, que es la Isla de Pascua, en Oceanía. Y además, también tiene parte de su territorio en el continente Antártico. Por eso decimos que Chile es un país tricontinental, porque tiene territorios en tres continentes. Pero lo más importante, la gran mayoría de su territorio se encuentra en América del Sur y consideramos a Chile como un país americano. Chile tiene sus vecinos. Al este va a estar Argentina. Al norte va a estar Perú. Al noreste, Bolivia. Al oeste, el Océano Pacífico. Y al sur, el continente Antártico. Bien, niños, ya aprendimos a ubicar a nuestro país. Cuídense mucho. Usen alcohol gel y pónganse mascarillas. Chao, hasta la próxima.